Hola mi nombre es Muerde y al parecer Mina siguió hablando del tema, me siento super triste por ella, pero es mejor que saque todo de una vez, no es justo lo que se hizo con ella y es bueno que se escuche lo que pasa. Ah, correcto, tus fans me llaman el perpetrador. Solo porque soy la víctima, significa eso que tengo que mantener la boca cerrada, la violencia escolar, sumando la escuela primaria, media y secundaria, duró 9 años. Ustedes no han sido golpeados así, así que están hartos de mis interminables publicaciones, no creen que sea una persona humana con sentimientos, y simplemente se enojan conmigo. Hay tus fans que son como tú, y acabo de llorar desde que pensé que era una molestia. Como pensé que había hecho algo mal, lloré, y pensé que estaba bien, ya que es lo que otras personas pensaban. Más tarde, mi padre me encontró y lloró mucho conmigo. Por tu culpa, ¿cómo me sentí? Nunca había visto llorar a mi padre antes en mi vida. El incidente de la línea del cabello que te interesa, ese también era sin jimin. Sabes que ya tengo experiencia con la caída del cabello debido al estrés. Cuando era aprendiz, me dijiste que me afeitara los cabellos de la frente. No sé por qué tuve que hacerlo, pero mis cabellos se habían ido y mi frente parecía más grande y luego tuve que practicar de inmediato. Esa noche también fue cuando teníamos un horario muy temprano y sucede que esa misma noche, mi medicamento para dormir no funcionaba. Tomé más medicamentos, y con el paso del tiempo, no pude ver frente a mí, estaba tan mareado. Ni siquiera pensé que esta fuera una situación de emergencia, solo pensé que era mi culpa. Tan pronto como llamé a jimin para hacerle saber lo que pasó, jimin me culpó. Claramente supe lo que pasó. Lloré y volví al dormitorio y esa noche tomé cientos de pastillas para dormir. Por supuesto que me metería en problemas, pero sentí que realmente quería terminar con él, todo el sufrimiento y el acoso durante 10 años. No importa que todo el mundo haya sido intimidado durante 10 años. Con el incidente de la línea del cabello, todo el mundo, incluido el personal de la agencia, me culparon. Dijeron que era mi error, que mi suerte era mala, necesitaba reflexionar, admitirlo. Pero la persona que me hizo esto fue, jimin, porque nadie en la agencia me escuchó. Realmente quería renovar mi contrato para seguir mi sueño, así que escondí esto firmemente en mi pecho. Kwon Mina también compartió como durante el tiempo que consideró volver a firmar con FNC Entertainment, los otros miembros de la AOA también sufrieron debido a las acciones de jimin, e incluso querían que jimin fuera retirado del grupo. Cuando tenía 26 años, los miembros de la AOA y yo pensamos si deberíamos renovar nuestros contratos debido a jimin. Al final, escupí el hecho que estaban esperando, porque ellos solo eran personas que veían todo lo que pasaba. Pregunté por qué todos no querían maldecir a Shin jimin por mi bien. Kim Chanmi quería continuar el grupo conmigo, y si jimin lo quitara, maldeciría a todos. Kim Seolhyun también pensó que era demasiado mandona. Yuna también tuvo un momento muy difícil debido a jimin, así que pude simpatizar con ella. Yejeonde estaba observando mi sufrimiento más de cerca. De todos modos, la mayoría de la gente me preguntó por qué dejé de seguir mi sueño de la manera en que lo hice cuando no hice nada malo. Si es demasiado difícil mentalmente, te dicen que pienses en ti mismo, pero yo estaba bebiendo y pensando en la razón por la que ella me odia. No me lo esperaba, pero todos me trataron como si estuvieran de mi lado. Pero no sabía quién lo estaba haciendo por razones de negocios y quién estaba sinceramente de mi lado. Pero la gente que claramente me vio sufrir me preguntó si se disculpaba sinceramente. Si escucharas la voz de Shin jimin, sabría si ella era sincera o no. No sabía lo que haría, así que me fui. Y si ninguna persona no supiera que el mananger de Ftisland Yunho o Jirin vendría conmigo, no habrían dicho nada. No recuerdo si dije lo correcto. ¿Alguien se abrió? Si mi amigo va a disculparse conmigo, me pararé derecho y lo recibiré. Así que ¿por qué no puedes recordar nada? Kwon Mina. Continuó compartiendo más eventos que ocurrieron dentro de Aoa a partir de sus días de capacitación, que en última instancia la llevarían a no querer vivir más. Ella no sabía cómo tratar a una hermana menor, así que solo me decía Mina, regañarme, tratara de darme consejos o me molestara, todo el mundo lindamente fingiría ser fuerte frente a Jimin. Cuando Jimin se iba con una expresión de asco en su cara, pensé que estaban de mi lado, pensé que eran sinceras al respecto mis compañeras. ¿Por qué me dieron esas expectativas? No sabía que todo era negocio al final, y debe haber sido una diferencia en los entornos en los que crecimos. No me gustó de dónde vine, no puedo reírme frente a una persona que me jura ya que no están de mi lado. No es porque no haya dicho nada. Las acciones en mi contra y las cosas que me han dicho me han dejado con muchas heridas. Con el tiempo, los otros miembros de Aoa se molestaron porque pensaron que eran ellos los que me hacían daño, pero no es su culpa. Desde cuando era aprendiz, hasta cuando debuté y hasta la mitad de mi carrera, no quería morir. Mi salud mental también estaba bien, y pensé que si me esforzaba más, las cosas mejorarían un día. Pero luego vino sangre por muñeca, lágrimas fluyeron de mis ojos, y me rompí, me destruí. Si sin Jimin no me hubiera intimidado durante 10 años. Mientras tanto, leería mis mensajes de cacao tal que pensaría, ah, esto también es culpa mía, me di esta herida. Al principio, respondía que lo sentía. Pero hay alguien más que hizo algo mal. No fui yo. Yo soy el que escuchó y vio todo el sufrimiento. Peor aún, fui yo quien fue criticado, pero alguna vez te detuviste, o alguna vez diste una palabra al respecto. No, también me lastimaron todos, especialmente las compañeras a las cuales me apegué, pero en lugar de estar realmente herida, fue una experiencia diferente a la gente de Busan con la que pasé tiempo. Sus palabras eran bonitas, pero cuando no estoy cerca, ¿qué dirán? Quería ayudar a traer un estado de ánimo diferente, así que siempre hacía bromas. Cuando Sin Jimin y Sin Yejeonde están en la camioneta del grupo, cuando me suba, Sin Jimin se daría la vuelta y yo sería el objetivo. A veces digo algo, pero debido a eso, me daban neurosis. Inmediatamente tomaba pastillas para dormir y tranquilizantes tan pronto como subía al coche de grupo, tenía que hacerlo, ya que esa era la única manera de soportarlo, Kwon Mina también se disculpó con sus fans. Afirmando que no recuerda algunas de sus actuaciones debido a todos los medicamentos que estaba tomando, y luego compartió más detalles sobre el tormento de Jimin hacia ella. Lo siento mucho con los fans, pero, terminaba una actuación con seguridad, pero había veces que no recuerdo la actuación, o cometía un error al hablar, o tal vez simplemente estaba inexpresivo. Cuando cometí un error en el movimiento, para nuestra coreografía, le pregunté a Yuna si estaba bien y me disculpé. Yuna dijo que estaba bien, pero las palabras de Sin Jimin eran demasiado. No recuerdo lo que dijo debido a mi medicina, pero regresó y me dijo más cosas, diciéndome que no volviera a hacer eso. Ella me dijo que dejara de tomar píldoras, pero Jimin, todo esto es por ti. El medicamento que estoy tomando, pensé que iba a morir de acidez estomacal. Todo lo que haces funciona, y todo lo que intento no. Cuando tomaba pastillas para dormir, no podía recordar nada, pero maldeciste severamente a tu mejor amiga frente a la lavadora. Desde su perspectiva, no pudo evitarlo y la agencia pensó lo mismo. ¿Con quién crees que puedes maldecir y permanecer en términos neutrales con Mina? Terminó su puesto llamando a Jimin una vez más, esta vez por el fracaso de Jimin en ser líder y su disculpa falsificada en la sala de funerales después del fallecimiento de su padre. Así que realmente no lo sé, es incómodo. Pero realmente estaba preocupado por ti cuando hablabas de tu vida personal frente a la lavadora, así que te dije algo. Pero no te acuerdas. Incluso si me odias y le juras a otra persona, ¿por qué siquiera hablas de mí así? He mantenido la boca cerrada durante mucho tiempo desde que eso sucedió, pero tu maldición es sólo otra cosa. No había maldición que no dijeras. No sabías cómo ser un líder. No tenías sentido de responsabilidad. En el salón, en el dormitorio, mientras filmaba y se volvía difícil, todo te irritaba. Durante las transmisiones en las que tendrías que ver comentarios maliciosos, te convertiste en una bravucona. No querías ir a espectáculos de música ya que pelearías. La Jimin que vi decía todo lo que quería y hacía todo lo que quería, disfrutando y sacando su ira sobre quien estuviera cerca. No sé si lo reconoces, pero cuando tu padre falleció, tu padre me caía muy bien. También decidí ir al funeral y dijiste que te acercabas a mí mientras llorabas para disculparme. ¿Qué demonios? No recuerdo nada. No dijiste nada. En ese momento, fui a consolar a Jimin porque también, experimenté el fallecimiento de mi padre. Me quedé allí durante mucho tiempo. Todo el mundo se sorprendió al verme allí. Ese día, fui a ver a tu hermana y ella se aseguró de que comiera. También se aseguró de que comías un poco. Tu hermana me habló llorando, y luego me fui. Sí, incluso justo antes de la renovación del contrato, dijiste, no creo que sea tan mala persona que diría algo así, negaste lo que me hiciste y me miraste fijamente. Tú no recuerdas lo que pasó antes de las renovaciones del contrato. Fue eso antes o después de encontrar el cuchillo. Es fácil para ti pensar que todo se resolvió en el funeral. Pero para mí, incluso después de 10 años de sufrimiento, se necesitó valor para consolar a tu padre sin ninguna malicia, a diferencia de lo que hiciste cuando mi padre falleció. No hablamos en el funeral. ¿Llorábamos y lo sentías? Si simplemente lloras y dices perdón sin saber lo que hiciste mal, ¿las cosas funcionarán? No hice nada malo durante 10 años, pero ahora que quedan cicatrices en mi cuerpo, ¿de qué sirve si nos encontramos ahora? Realmente quiero que hablemos, solo a las dos. Quiero ver si eres diferente, si te disculpas. Si no puedes disculparte hasta que mueras, no te llamaré psicópata, solo sabré que tienes ese sentido de culpa en ti. Jimin, por tu culpa, lo he pasado muy, muy difícil. Pero no me rendiré hasta que pueda conocerte. No quiero destruirte como mi compensación. Solo quiero resolver parte de la injusticia, con Mina. Después de sus publicaciones, Mina compartió dos fotos de sí misma, compartiendo que ahora está más a gusto. Mi mente está tranquila, la tensión se ha ido, ahora tengo sueño con Mina. Dormí bien, pero debo haberme dormido en la frente, con Mina. Básicamente lo que podemos observar es que Mina confiaba incluso en sus compañeras o sea las demás chicas de AOA pero las chicas no se pusieron de lado por Mina porque bueno o sea les dio pena o estaban de acuerdo con ella. Si no que querían sacar a Jimin pero por cuestiones de negocios o sea, se pusieron de lado por una conveniencia, es decir no había nadie bueno alrededor de Mina como quisieron hacerlo ver en un inicio. Lo peor es que varias sufrieron pero igual les importaba más el dinero. Bueno yo me preocupó algo demasiado que fue que dice que cuando era trainee varios trainees la golpearon junto con Jimin, no sé si sean sus compañeras o otros trainees que eso debería de investigarse. Mina es mucho para esa caca de empresa.